Otras cosas, pero yo creo que hemos sabido cómo corregir y tratar de hacerlo mejor. Que si vas a tener un bebé, el bebé que tú tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida. Y nos hemos mantenido muy cerca de nuestras hijas. Entonces, esa parte para nosotros ha sido muy importante. Entonces ellas ahora ya son las que nos han hecho. Ándale, váyanse. Váyanse al cine, váyanse de viaje. Y bueno, pues la verdad es que sí creo que vamos por buen camino. Hemos hecho bien las cosas de alguna forma. Nos hemos equivocado en muchas otras cosas, pero yo creo que hemos sabido cómo corregir y tratar de hacerlo mejor. Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta detalló, sí, perdió un bebé de Luis de Llano. Por favor, suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili. Diario tenemos la mejor información para ti. Es muy fácil. Dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Es totalmente gratis. Que sepas lo último en noticias. Han revelado la verdad. Andrea Legarreta rompe en llanto y no se mantuvo las lágrimas cuando recordó el bebé que perdió de Luis de Llano. Ya no aguanto más, porque siempre me ponen a recordar eso. Yo sé que tuve muchos errores en mi vida, pero ahora a asimilar esto, tienen que entenderlo, confesó. Mostró con lágrimas en los ojos para un programa de televisión que se encuentra muy triste por lo sucedido y que inclusive ahorita tendría tres hijos y no dos, pero uno podía ser de Luis de Llano quien confesó esta cruel verdad. Quiero decirlo, no puedo más. Andrea Legarreta pide ayuda. Por favor, ayúdenme. No sé si yo pueda estar sin mis hijos. Luis de Llano también había hecho de las suyas con Andrea Legarreta, tal y como lo hizo con Talía o Vivi Gaitán, Paulina Rubio y Sacha, que han mostrado por fin la verdad a través de las redes. Cada fiscalía también se ponga abusada y realmente vaya detrás de los depredadores. También, porque todos sabemos que hay muchas denuncias y hay muchas personas que están en Librael, por ejemplo. Totalmente por encima de la... No, pues claro. Con una menor de edad. Estamos hablando de una adolescente. Sí, eso es lo, eso es lo. Pero ojalá la fiscalía también se ponga abusada y realmente vaya detrás de los depredadores también. Porque todos sabemos que hay muchas denuncias y hay muchas personas que... Y un día mi cuerpo se desconectó y fue cuando me di cuenta que esto ya no era sostenible. Y creo que cuando yo llegué al tratamiento... Preguntar exactamente ahorita si lo de Sacha había sido real. Pues es que no falta que te vayan a inventar una historia de ese tamaño. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo. Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sacha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita, niña. No es cierto, por favor. Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, sí se enamoraron, como dices. No, ella, yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue. Claro, ¿qué pasó con la mamá? De repente que ve la mamá que se enamoró de una persona... Te digo una cosa, la mamá era tan inteligente y tan alivianada, que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más y se enojó de venir a mi casa. Y te digo, oye, el día que Sacha también se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay, pues con unos seis meses. Ah, fue poco, entonces. Oye, te voy a decir una cosa, sí tuve un romance yo con Sacha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito, tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella, y un día me dijo nada que ver, y nada que ver, y se acabó. En lugar de hablar de Sacha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita y niña. No es cierto, por favor. Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, sí se enamoraron, como dices. No, ella, yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Sacha era novia de Luis, de Llano en ese momento, y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí, ¿no? Entonces yo creo que mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no, no? Y si regresas.